Con el objetivo de hacer olvidar el sufrimiento vivido tras los huaicos que golpearon el sector manpuesto en el distrito El Porvenir, TV Cosmos, La Cruz Roja y la empresa privada se unieron para que niños de la urbanización Santa Lucía tengan un momento de esparcimiento y alegría. Los niños, siempre digo yo, no dejan de ser niños pese a desastres naturales que hayan pasado. Así que el día de hoy le hemos traído un poquito de alegría para ellos, para que se puedan divertir. Incluso estamos con las mamás, estamos con el voluntariado de psicólogos de La Cruz Roja también que nos están apoyando. Hemos organizado todos en conjunto. Integrantes de La Cruz Roja llegaron a ese lugar afectado, organizaron y llevaron a los niños a un conocido centro comercial para que puedan divertirse en sus juegos electrónicos. En coordinación con La Cruz Roja hemos tratado de hacer sentir mejor a los niños, ¿no? Y la empresa, bueno, ha decidido apoyar. La diversión y el humor estuvieron a cargo de los trujillazos, quienes a punto de bromas hicieron que los niños y algunas madres de familia, quienes acompañaron a sus hijos, se olviden por un momento de lo que vivieron. Para menguar aún más la tristeza, una empresa de útiles escolares les dio algunos presentes a los pequeños, que también pertenecen al vaso de leche Santa Lucila, cual local fue devastado. Con los que son útiles escolares, apoyando aquí a los niños, los danificados, con un granito de arena, ¿no? Sigamos sumándonos y apoyemos a las personas que por ahora lo necesitan. Recuerden, hoy por ellos, mañana será por nosotros. Ahí recibiendo la ayuda, pues, de todas maneras, ¿no? Y estoy muy agradecida con todos que nos han ayudado, o sea, a nuestros niños y a nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias.